Luego de que varios actores políticos expresaran que buscarán la impugnación electoral, la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Paula Ramírez, explicó para las cámaras de Quiro TV qué es este proceso, el margen de tiempo para presentar una impugnación y quién determina si proceden o no. Después de la declaración de la validez de las elecciones, los partidos políticos tienen hasta seis días para presentar sus juicios de inconformidad, es decir, controvertir alguna de las elecciones por considerar que se haya violado algún principio de la función electoral, por considerar que, digamos, haya habido una intervención o una cuestión suficientemente grave como para haber cambiado el resultado de la contienda. Y ante esto se le preguntó a la consejera presidenta si en Jalisco pudieran impugnarse las elecciones y nos respondió cuáles podrían ser las causales. Tendremos que ver qué resuelven los tribunales electorales, solamente cabría lugar a una elección extraordinaria en caso de anularse alguna de ellas. Se tiene que acreditar que efectivamente se violaron los principios que garantizan la legalidad de la elección o que hubo alguna circunstancia que afectó decisivamente el resultado electoral, eso tiene que ser acreditado y juzgado por un tribunal especializado y solamente a partir de ahí será que pueda o no determinar si se anula una elección en concreto. Estamos hablando en Jalisco de 164 elecciones. Con imágenes de José Contreras e información de Jorge Octavio Navarro, Quiero TV.